Exacto Bienvenidos. Al? Quokka! Bienvenidos a Pogka! De quien? De Paula Elizabeth. Me gusta este pañales. Una recomendación que siempre le doy a mis alumnas para crecer su negocio de una forma estratégica y con alto impacto es abrir un newsletter. Y es que el alcance que tienes en redes sociales cada día disminuye más, además de que nunca sabes en qué etapa está cada persona. Puede ser que alguien apenas llegó contigo ayer por un reel que vio o hay otra persona que lleva cuatro años siguiéndote, así que no las puedes tratar igual. Tener un newsletter te va a ayudar a adaptar la información de acuerdo a los intereses de tu audiencia y establecer también una relación mucho más cercana con ellos. Yo llevo utilizando ConvertKit por más de seis años y me fascina porque tienen varios tipos de formularios, lista de espera, videos, descargar un PDF y eso te ayuda a realmente llegarle a las personas con una herramienta que va a permitir que tengan más confianza contigo. En la descripción del podcast te puse un link en donde puedes comenzar a crear tu newsletter y los primeros mil suscriptores serán gratis. Abre tu lista de emails y empieza ya a implementar esta estrategia que es una de las más sólidas y eficientes. Bienvenida a un episodio más de Negocios Entre Pañales. Hoy estoy muy feliz porque, bueno, a mí todas las entrevistas me emocionan un montón, pero especialmente cuando estoy entrevistando a una de mis amigas y en este caso una de mis mejores amigas con quien me he ido de viaje, quien le cuento todas mis preocupaciones, mis secretos, mis anhelos, pues es todavía más linda esta entrevista. Tenemos hoy con nosotros a Marlene Franco. Marlene es panameña, yo la conocí ahí y bueno, y además es una de mis grandes amiguisimas de la vida. Marlene es diseñadora, es directora creativa panameña, vive en Pasadena, en California y bueno, ya lleva años en todo el tema de diseño gráfico. Ella estudió en Savannah College of Art and Design, una maestría en diseño gráfico en el Academy of Art University en San Francisco y tiene más de 15 años de experiencia como profesional en branding y diseño. Ella empezó trabajando para firmas de diseño e innovación y ahí estuvo en departamentos de diseño internos, también trabajó para agencias de publicidad, ONGs, en donde tuvo, ahora sí que la gran fortuna de aprender y trabajar y ayudar a marcas como Keds, como Starwood Hotels, como Stanford B-School, como BBVA, Sprint Sugar Papers, Scotiabank. Y hoy es totalmente freelancer, bueno, desde hace varios años. Es quien ha sido también el mastermind ya como independiente de marcas increíbles que han visto ir a la vida, entre ellas la que yo hice por ahí en el 2017 cuando empecé con todo mi negocio pues online y mi negocio yo solita y tiene un portafolio hermoso que ella misma nos irá contando a lo largo de los ejemplos de marcas con las que ha trabajado. Pero de verdad que es una de esas mujeres que yo admiro tanto porque ella ha construido su estudio de diseño y ha construido no solamente un branding espectacular para las marcas con las que trabaja, sino una forma de trabajo en donde va determinando qué es importante para lo que a ella le gusta hacer, para la forma en la que le quiere dar vida a las marcas y qué no. Así que Marlene, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Nosotros compartimos el amor por ser independientes y también el amor por la flexibilidad que eso nos da para estar con nuestras chiquitas. Y me fascina que te escuchen hoy aquí. Ay, muchísimas gracias mi Pau, no sabes, estoy tan contenta de estar aquí, feliz de... Muchísimas gracias por esa introducción tan hermosa. Estoy muy emocionada de compartir mis conocimientos hoy con ustedes. Amiga, cuéntanos por favor, ¿cómo fue que después de haber trabajado para estas grandísimas firmas de diseño y con marcas que pues son supersonadas, de las cuales probablemente podías aprender muchísimo, ¿cuándo fue que tomaste esta decisión de ir a tu propio ritmo? Creo que la tomaste desde antes de haber vivido en Parma y bueno, esto te ha dado años y años ya de experiencia en freelancer, pero ¿de dónde vino esa motivación? Esa motivación vino era el 2012 cuando oficialmente salí de trabajar en corporativo full time a armar mi propio negocio, pero desde un año antes de tomar esa decisión y cuando estaba pensando en saltar o tomar ese salto, dije, quiero probar, ¿no? Como es primero, quiero saber qué tengo que ahorrar, qué colchoncito económico tengo que hacer y también quise probar cómo era. Entonces, seguí trabajando full time mientras, noches y weekends, trabajaba en proyectos freelance. Entonces, fui dándome cuenta de qué me gustaba, qué no me gustaba, qué tipo de clientes quería tomar, qué tipo de clientes no quería, en fin, o sea, como que fui probando y fui armando mi propia fórmula de qué es lo que quería hacer, porque obviamente yo hacía diseño gráfico y branding, ¿verdad? Pero dije, o sea, hay un mundo de cosas. La gente dice, ay, tú eres diseñador gráfico, puedes hacer X, Y, Z, y te dicen este pocotón de, ya sea stickers o brochures o brandings o lo que fuera. Entonces, tenía que narrow down lo que era realmente qué es en lo que yo me iba a enfocar. Y también el tipo de cliente, ¿no? Y todo lo que era la parte administrativa, tener tus contratos, todas las cosas. Entonces, ese año me sirvió muchísimo para definir qué era lo que yo quería hacer. Y esa piquiña o ese deseo de querer hacer mi propio, o de trabajar para mí misma, tener mi propio negocio, vino porque empecé a escucharme mucho más de lo que era mi deseo en esta vida, qué era lo que yo quería lograr. Y trabajar en corporativo, amaba la cultura del trabajo donde estaba. Amaba la gente con la que trabajaba, amaba los proyectos tan de alto impacto y tan bonitos en los que yo era parte. Pero había algo que me hacía mucha falta y yo me nutro mucho de no solamente conectar a personas, sino de también conectar con personas. Y me hacía mucha falta eso a nivel directo con el cliente, ¿no? A veces uno siente que uno está creando un proyecto que es un proyecto que se ve súper cool, que es estéticamente hermoso, que tiene un impacto y una historia, storytelling, todo esto, un mensaje increíble, pero son para marcas más grandes, ¿no? Es impersonal, ¿no? Yo quería. No conoces a un creador o qué le pasa en su vida. Totalmente. Yo quería algo que fuera un poquito más one-on-one o un poquito más con estudios o clientes un poco más de pequeños grupos, ¿no? Tener ese impacto como crear esa conexión real que yo sintiera. Y me hacía mucha falta eso. Entonces, ahí fue cuando decí como que quiero tirarme al agua y crear mi propio negocio. Y qué importante ver que esa parte de tu propósito estaba tan alineado ahí con la parte de las marcas, porque, bueno, yo habiendo trabajado contigo como tu clienta, veo cuánto te metes en la parte personal y que lo disfrutas, ¿no? No es nada más como, ok, aquí hay un diseño bonito, qué colores tienes, qué tipografía te gusta, sino que de verdad entiendes el negocio en profundidad, haces 800 preguntas. O sea, es como sentarse a tomar millones de cafés contigo y de repente, ¡pum!, la magia pasa, ¿no? Y eso me imagino que en un brief de marca de cinco hojas, como todo frío y estándar, es bien difícil de encontrar. Totalmente. O sea, definitivamente a ver los resultados yo decía, ¡guau!, qué proyectazo trabajamos, o sea, el equipo lo máximo. Y una de las cosas que yo amaba a trabajar en el último trabajo donde estuve es que trabajaba con un equipo de product designers, antropólogos, arquitectos, ingenieros. O sea, había un team bastante robusto, pero igualmente me hacía falta ver como que ese one-on-one, porque para mí, yo trabajando de independiente, me di cuenta lo importante para mí que es trabajar con la energía de la persona a la que le estoy sirviendo. O sea, yo necesito saber tú qué tan emocionada estás, pero hay un brillito en los ojos del emprendedor que solamente se transmite esa emoción cuando tú conversas con esa persona, cuando tú conoces la idea de esa persona, qué es lo que quiere traer al mundo. O sea, es un sueño como que está ahí, que no está trabado, pero que hace falta hacerlo o traerlo al mundo o que nazca, ¿no? Entonces, yo siento que yo me alimento mucho de esa energía que tiene el emprendedor y yo utilizo esa energía para poder crear algo que cuando ya lo vean en papel o lo vean traído al mundo real, es como que esa emoción de que es que es sobera. O sea, entonces eso a mí ya es como un ciclo, ¿no? O sea, yo recibo esa energía del cliente, yo le doy esa energía de vuelta y es como que esa energía va afuera al mundo y hace su magia. Entonces, para mí eso es algo que me llena increíblemente. O sea, ese para mí es como mi propósito. Y ahí lo siento como que en el corazón, en el alma, en el espíritu y todo, que eso es lo que yo estoy aquí para hacer, para lograr que tú traigas tus sueños y que puedas compartirlo con tu gente. Claro. Me suena a que eres como un panel solar que se alimenta de la luz de allá afuera y si no hay luz de las martes, pues el panel no tiene energía. Totalmente. Algo por ahí. Antes de que tú, más bien, cuando tú te convertiste en freelancer, todavía no eras mamá, ¿no? Entonces, a diferencia de muchas que hemos tomado este camino, cuando llegaron tus chiquitos a nuestra vida y nos dimos cuenta que era imposible de hacer compatible el mundo de la maternidad con el trabajo, no por el tema del trabajo per se, sino por los horarios rígidos y muy estructurados. Tú esa parte ya la tenías como que palomeada. Pero, ¿cómo fuiste después organizando tu vida laboral alrededor de la agenda de tus chiquitas? Porque, bueno, me imagino que también para ti, ya como freelancer, pues fue un hit en el tiempo con el que antes contabas. Totalmente. Ojo. Y antes, o sea, sí, cuando empecé a tener mi propio negocio, sí eras full freelancer. Ahora ya estoy más, o sea, ya hace un par de años, estoy más en modo estudio, en donde ya no trabajo solita. Aunque sí hay ciertos, o sea, me gusta tener la flexibilidad. Me gusta tener la flexibilidad de poder tomar proyectos en los que los trabajo solita, porque me siento muy conectada a ellos, o porque son un poco, o sea, son más pequeños. Pero ya oficialmente, el año pasado estoy tomando, del año, hace dos años, estoy tomando proyectos muchísimo más robustos, en los que no puedo yo sola. O sea, pudiera sola, pero el timeline sería eterno. Entonces, sí ya estoy armando equipos, dependiendo del proyecto, y me acompaño de brand strategies, o de copywriters, o de web developers. O sea, dependiendo de lo que necesite el proyecto, armo un equipo. Entonces, soy más un estudio ahorita. Pero, por ejemplo, para cuando tuve las niñas, cuando nació Isa, por ejemplo, sí fue una parte bastante retadora, porque, pues, o sea, Pau, como tú sabes, nosotros tenemos también, hay una culpa que viene de si no estamos presentes, o que no estamos haciendo suficientes, o también queremos alimentar nuestra sed de poder servir a las personas que queremos servir, y a nuestra audiencia, pero también queremos estar en casa, estar con las niñas. Entonces, yo sentía que era un, que me estaban jalando de un lado y del otro, ¿no? Y creo que me costó un poquito encontrar ese balance en el que yo sentía que podía estar tanto como para mis hijas, como para mí, como para llenarme mi vasito de lo que a mí me gusta dar en la vida, ofrecer, usar mi talento, etc. Entonces, siento que fue más bien como mucho ensayo y error, mucho ensayo y error, y también ver cómo podía yo manejar mi tiempo, y fueron muchas a veces trabajar de vuelta en la noche, trabajar de vuelta a los fines de semana, acompañarme del apoyo de familia o de mi esposo, mientras veían a las niñas yo trabajaba, entonces, hasta que encontré un ritmo. Y de ahí encontré el ritmo, siento que fue empezando a crear sistemas, y contratando ayuda y delegando. Creo que fue la única manera en que empecé a sentirme que podía lograr continuar alimentando mi sueño y hacer lo que me gusta, y al mismo tiempo ser una mamá presente. Me encanta, porque además con esta visión que nos das de que ya te has convertido en un estudio, bueno, tú aprendiste que tenías que ir delegando, encontrando a otros freelancers, freelancers, creando esto como ya, digamos, un proyecto mucho más robusto, y eso mismo lo aplicaste en tu vida personal, ¿no? Sistemas, equipo, delegar, enfocarte en lo importante, que bueno, es tan clave. Pero regresémonos, entonces, ahora a la parte en donde tomas la decisión de empezar a tomar proyectos de freelancing antes de renunciar. Y en este periodo que dices que fue tan importante para después lograrlo, desarrollaste esto que a veces cuando nos convertimos en independientes es difícil de aprender, ¿no? Y nos toma un ratito que no es el trabajo per se que vas a entregar, o sea, tu regalo al mundo, sino el trabajo para entregar tu trabajo, que es aprender lo de los sistemas, aprender lo de la automatización, cómo cobrarle un cliente, y que a veces no es tan visto, ¿no? Que no se toma en cuenta que hay todo un proceso además adicional a lo que vas a ofrecer para poder ofrecer tu regalo al mundo. Totalmente. O sea, creo que mucho también lo aprendí de ti. Porque me acuerdo que tú manejabas muchísimo, que si los Facebook Lives, que si, o sea, un montón de cosas. Entonces siento que, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con administración, con sistemas, con todas estas, como la parte que no es la parte creativa de mi negocio. Siento que yo veía a mentores a la distancia o a personas que yo decía, es que esta persona le está funcionando tal cosa, tal vez lo voy a implementar. Yo a ver si a mí me funciona. Entonces siento como que fui creándome un poquito como que de mi propio mundo de explorar aplicaciones, ver diferentes softwares, ver tal vez como que, ok, ¿qué puedo delegar aquí? ¿Qué no puedo soltar yo? Y tener un poquito como que de esos sistemas que me podían ayudar a ganar más tiempo yo para estar con mis hijas o para poder hacer cosas que yo quería hacer sin tener que sentirme culpable o sentirme que tenía que estar todo el día trabajando para poder recibir mi platita. Entonces siento como que eso para mí fue crucial, poder entender que necesitaba poder, uno, delegar y poder crear estos sistemas y que eran las cosas que más me tomaban tiempo, pero sin sacrificar el valor que yo quería ofrecer para mi trabajo. O sea, por ejemplo, al principio tal vez enviaba cuestionarios para la parte de branding. Ahora tal vez tengo un cuestionario, pero es más como una solicitud de contacto para conocer un poquito qué es lo que necesita el cliente y ya la parte de entender el proyecto ya y si salto a una llamada con el cliente para poder saber de su propia boca, de sus propios pensamientos, que si hay una confusión, que si necesita claridad. Entonces siento que ahí fui ajustando un poco las cosas para lo que a mí me parecía que funcionaba para mi negocio. Buenísimo. ¿Te contesté la pregunta, Pau? Sí, 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 total. Y en este camino ya de cuando estabas tomando ya proyectos de freelancing, si hay algo que me ha fascinado de ti es cómo tú tienes la capacidad de meterte así a profundidad a una marca y que realmente tu trabajo esté orientado hacia la parte creativa sin que pues sientas como que este constante tengo que trabajar para mis redes, ¿no? Me emociona mucho que de repente no te veo aparecer, me te veo aparecer compartiendo cosas porque tú tienes un ojo de diseño que vas al súper y encuentras un packaging increíble o tomas una foto de tus patines y es artísticamente perfecta. Pero de repente te veo como un poquito más callada y me imagino que estás en modo creador, en modo de así metiéndote a profundidad en una marca y tal cual. Como un mes después sacas los visuales y todo lo que desarrollaste por una marca y todo será como claro y no se está trabajando, ¿no? Y ha sido muy bonito que tu presencia, tu branding, tu marca personal está siempre muy fuerte, aun cuando no eres una persona que está activa creando contenido, creando entrevistas, creando reels, creando, ¿no? Como este contenido excesivo que vemos todo el tiempo. Y hablándolo contigo, y fue parte de las razones por las que quise traerte este episodio, me has contado que es una intención, o sea, que muchas veces dices, es que no me quiero conectar, o sea, no me quiero meter ni que me quite mi paz, ni que me distraiga del proyecto en el que estoy trabajando en este momento. Y tú eres capaz de lograr eso, o sea, capaz de lograr el que no te esté sacando de tu tren de pensamiento porque te metes como en tu cocún de creatividad con tu marca y ya luego vuelves al mundo y compartes un poquito más. Además de este proceso, porque creo que la razón por la que me encanta escucharte es porque hay muchas emprendedoras ahí afuera que creen que si no están en este constante posteo de redes sociales, nunca van a llegar a tener clientes que se interesen por sus servicios. Pero yo sé al verte a ti que eso no es, porque cuando tus servicios son fabulosos, hablan por sí solitos, y una vez que postees, como que toda la gente se enamora o tus mismos clientes te refieren con otros, pero cuéntanos de tu lado cómo ha sido. Esta pregunta me genera demasiadas emociones porque, o sea, de todo un poco, porque siento que hay personas que pueden manejar redes muy bien en el sentido de poder crear contenido rápido, poder conectar con la gente de una manera eficiente. O sea, hay de todo, ¿no? Pero yo siento que para mí, desde que yo empecé mi negocio, siempre, gracias a Dios, o sea, sí, nunca es como que, ay, no he tenido clientes malos o clientes que no han sido buenos. He tenido de todo, especialmente cuando uno está como, o sea, estás empezando tu carrera freelance o tu carrera de tener un estudio. Pero a lo que voy es que, gracias a Dios, he tenido clientes que me han apoyado desde el principio y que aman tanto el resultado que han sido como mi marketing gratis, ¿no? O sea, mis embajadores de mi marca, lo que fuera, sin serlo. Entonces, desde que empecé mi carrera de independiente, siento que he tenido ese como flow de esa ola de gente que viene, como que me recomiendo fulanita, mira que había el branding tuyo que creaste para tal persona. Entonces, siempre he tenido como esas personas que llegan recomendadas recomendadas y yo siempre voy a decir que esa persona que te llega recomendada porque, bueno, no siempre, pero casi que el 95% de las veces, en mi caso por lo menos, esos clientes que te llegan por referral son clientes que son buenos clientes. O sea, no todos, pero en mi caso sí, porque ya conocen a la persona con la que yo trabajé. Esa persona con la que yo trabajé es una buena persona de corazón, es una buena persona que, o sea, es ética. Entonces, siento como que si esta persona es amiga de esta persona, usualmente, yo también hago mi screening, ¿no? También hago como que entrevisto a esta persona nueva que me llega y todo. Entonces, todos estos referrals siempre los he tenido. De alguna manera u otra, hasta cuando estaba en maternity leave, también tenía, entonces, o me esperaban, o bueno, ya les recomendaba yo a alguien para que fueran con esa otra persona. Pero lo que voy es que yo no soy una buena persona manteniendo mis redes, porque mantener redes quiere decir, tú creas contenido, lo publicas, hay una reacción usualmente por parte de la persona que ve tu contenido y tienes que engage, ¿verdad? Y a mí me gusta crear conexiones que sean fuertes y que tengan un propósito. Yo no puedo que si nada más como que dar el corazoncito y ya. Es como que yo me meto en una conversación. Entonces, para mí al meterme en esa conversación, ya es como que genera otra conversación. Entonces, a veces siento como que eso a mí no es que me quita tiempo. Al contrario, es una inversión de tiempo porque creo conexiones. Pero a la vez es un tiempo que yo digo como que yo quiero tener tiempo para poder contestar y poder hacer esta otra conexión. Entonces, tratar a esa persona que llega a mí y ve mi contenido y darle todo lo que yo puedo para poder, o sea, crear esta amistad, ¿no? O sea, esta amistad ya sea que sea de cliente o ya sea que sea una futura amiga o amigo. Entonces, siento como que he explorado todas las vías de crear contenido un tiempo, alejarme otro, crear contenido de valor, crear contenido solo por diversión. Y yo soy full creyente que sí hay cuentas que son full de trabajo y funcionan a la perfección. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta también mostrar mi vida, un tantito de mi vida personal. Porque siento que esa persona que ve que a mí me gusta hacer mi propia leche de almendras, puede que tenga un negocio de que quiera hacer una marca de leches de almendras o leches a base de plantas y digan como que, oye, Marlene, aparte de que me gusta su trabajo de diseño, también hace leche de almendras. Entonces, ella puede entender mi negocio. Entonces, oye, le voy a decir que... Entonces, yo siento que cuando uno muestra sus intereses personales, ahí también hay conexión con el cliente. No importa que nos estés hablando exactamente de temas de trabajo. Entonces, creo que estoy saltando un poco de un lado a otro, pero también lo que quiero decir es que con la parte de redes, hay momentos en que soy muy neutra y que no dejo que me afecte, tanto como para bien, para mal, pero más como para mal. Pero hay momentos en que sí siento como que se genera este como que, ¿será que no estoy haciendo suficiente? Gente, uh, ¿será que debo estar aquí en vez de estar acá ahorita? Entonces, se crean como estas emociones que digo. Es que antes de yo abrir Instagram, no me sentía así. Entonces, ahora me siento como bajoneada y no me gusta. Entonces, otros momentos en que estoy full receptiva, como que, oye, salgo inspiradísima, motivada, aplico lo que aprendo, que sí, Reels o lo que fuera. Pero a la vez siento como que yo quiero tener control de mis emociones y quiero tener control de poder tener un buen día sin dejar que a veces accesar Instagram me vaya a crear un bajón, ¿no? Entonces, respeto mucho mi propio, o sea, estoy tratando de conectarme, desde hace como ya un par de años estoy tratando como que de ir más hacia adentro y en vez de pasar más tiempo, tal vez como que aquí estoy pasando más tiempo acá. Entonces, para los que están escuchando, agarré el celular, como diciendo pasar menos tiempo en el celular, más tiempo conociéndome a mí, ¿no? Claro, en la línea, claro. En la línea, entonces, al conocerme a mí mejor, sin querer queriendo, también estoy conociendo gente de proyectos que me llegan, gente que contrato para que me ayuden proyectos, y esas conexiones se hacen muchísimas más profundas cuando salgo de redes, ¿no? Pero extraño muchísimo también el feeling que me da de conectar con personas que conozco en Instagram, porque incluyendo Tatipao, o sea, muchas de las amistades que tengo, que a veces son amigas que se convierten en hermanas, han sido gracias a Instagram, que, by the way, es una increíble herramienta. Solamente que creo que hay que aprender a usarla, ¿no? Claro, pero esto que dices es muy importante, porque no eres la primera que nota que no solamente, tal vez no se siente tan bien después de pasar mucho tiempo en redes, sino que pasó más tiempo del que quería, y eso le quitó tiempo personal o de descanso. Pero, por otro lado, se sienten atadas por decir, es que si no publico no va a venir el negocio, ¿no? Y tu caso, me encanta, porque prueba que no necesitas publicar para que venga negocio. Publica cuando quieras conectar, publica cuando quieras justamente hablar algo de ti que va a crear afinidad con las personas que te siguen, pero no por el miedo a que no va a venir el negocio, porque lo más importante, y lo dijiste hace rato, lo más importante que puedes hacer para que venga el negocio es hacer tu trabajo muy bien. Y entonces, aunque uno de tus clientes te recomiende a otro cliente igualito, y sobre todo si estás trabajando, pues, proyectos muy largos, pues, eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Muchas veces, como estudio, pues, ¿cuántos clientes puedes tener a la vez? No sé, ¿cinco? Total, sí, sí, o sea, dependiendo de si uno es un proyecto más grande o un proyecto más pequeño, pero sí, alrededor de, no sé, de tres a cinco proyectos andando, totalmente. Yo también me rehuso y me niego a que Instagram defina mi éxito. O sea, es como que si me van a llegar clientes, no tengo que publicar para que me llegue un cliente. O sea, ¿puedo conectar con un cliente anterior que tal vez necesite algo o tal vez le digo como que si tienes a alguien que necesita ayuda de tal cosa, ahorita estoy ofreciendo un nuevo servicio de tal y tal. Entonces, siento o puedo tener esa conexión con amigos o personas que conozca, que sepa o que tal vez necesiten a alguien más. Entonces, siento como que no necesito amarrarme a Instagram para tener trabajo. Sí ayuda. Creo que si estás creando el contenido correcto y estás conectando con toda audiencia, creo que claro que ayuda. O sea, yo veo que cuando empiezo a publicar más proyectos en mi portafolio o cosas relacionadas a mi trabajo, sí veo un poco de más, me entran más personas queriendo saber de mis servicios, etcétera, pero no dejo que eso sea lo que defina si voy a tener más trabajo o no. Yo creo que también cada persona tiene una pasión por lo que hace, tiene un talento increíble, tienes unas ganas de comerte el mundo y no tienes que amarrarte a Instagram para poder dejarles saber al mundo que tienes todo eso, ¿no? Entonces, y creo que eso también son cosas que al labrarlo con personas con las que trabajas o con las que sirves o simplemente con esa persona que te vende el café o con quien sea, o sea, hay una conexión real que estás haciendo ahí afuera que te va a traer algo a cambio o por lo menos esa persona va a pensar en ti, o sea, algo va a pasar. No tiene que estar todo en Instagram, ¿no? Me encanta que además menciones eso, porque las conexiones no solamente se crean ahí, o sea, más bien tú vas a un evento, o sea, ya hablas, por ejemplo, de cuando te recomienda alguien, que es un lugar directito, ¿no? Porque alguien dice, necesito una diseñadora y alguien dice, yo tengo alguien buenísimo y me hizo esto y esto, y la persona viene casi que ya convencida sin conocerte. Pero está también el ir a eventos, el conocer a alguien, un evento de los niños, y el salir ahí afuera y platicar con esta emoción de lo que haces, pues también te acerca a otras personas que están interesadas en tus servicios. Totalmente, si sea que vayas a una cena, a un almuerzo, a algo exacto de los niños, de, en fin, o sea, ha estado en, no sé, una clase de cerámica y te encuentras con alguien, conoces una persona nueva que se convierte en tu amiga y realmente, oye, y sabes que yo conocía a tal otra persona y necesitaba un branding y yo le recomendé que te contactara. Entonces, siento como que también uno da por sentado a veces como que, bueno, es que tengo que publicar para poder, mi marketing, mi marketing es en Instagram y es como que no, o sea, el marketing está en todos lados, o sea, tú también como marca personal eres tu propio marketing. Claro, claro. Y entramos a este punto que para mí también es súper importante cuando hablamos de freelancer, que es la marca personal. Y es uno de los aspectos en donde yo más te he visto trabajar a ti personalmente, la tuya, e incluso delegársela a otra diseñadora por decir, es que yo le meto tanta cabeza y le doy tantas vueltas a esto que necesito que alguien pueda ver también lo mío que quiero expresar sin que necesariamente yo lo diga. Cuéntanos por qué fue tan importante este proyecto para ti de trabajar en tu marca personal y cómo eso te acerca al tipo de clientes que quieres tener. Totalmente. Yo sentía que ya la marca que tenía no me representaba, pero también sentía que no solamente la parte en que no me identificaba con ella, sino también la parte en que ya quería ofrecer constantemente y oficialmente servicios para clientes un poco más, que tuvieran proyectos un poco más robustos, un poco más grandes. Entonces sentía que necesitaba una marca que representara también ese nivel de experiencia, de expertise y tenía muchísimas ganas de algo nuevo. Entonces también yo pasé por mucha introspección y sentía que era como una nueva yo. Entonces cuando me metí a todo esto del proceso de crear mi propio rebranding, también fue la parte de, me costó muchísimo porque soy muy detallista, que para mí es algo, o sea, es muy bueno en diseño, pero también puede paralizarme en muchos sentidos. Y soy una perfeccionista en recuperación, entonces también eso me puede paralizar en muchas cosas. Y la magia y lo bonito de tener un equipo y de trabajar en equipo es que tú puedes tener los puntos de vista de distintas personas, también puedes, o sea, se crea un resultado mucho más fuerte al tener como estas dos opiniones o dos personas que están pensando en algo y creando estas soluciones y se crea una solución un poco más robusta, ¿no? Creo yo. Entonces traje a bordo a una diseñadora y yo le di ya lo que yo tenía más o menos armado y ella como que también nos lo peloteamos, como digo yo, ¿no? O sea, nos fuimos como pimponeando la marca y fue un alivio tan grande de poder dejar ir, o sea, como let go de mi propio proyecto, de mi propio bebé y así como cuando uno tiene un bebé y te da pavor como la primera vez que lo vas a dejar a que alguien te lo cuide. Así sentía que era como que, ok, tengo que dejar ir para yo también enfocarme en otras cosas. Entonces, en fin, creo que este proceso de rebranding también me ayudó a poder dar este mensaje de qué es lo nuevo que estoy armando, qué es lo nuevo que estoy haciendo, qué es lo que estoy ofreciendo. Y también traje a una copywriter a bordo, a Gid García, que me ayudó muchísimo a sacar la voz de mi marca. Y la diseñadora que me ayudó fue Ale, de Ale Now Design, que la conocí por un curso de diseño que agarramos no juntas, pero ella era parte de la alumna y la conocí por ahí. Entonces, en fin, me armé de un equipo de duras, de verdad. O sea, también me recomendaron a Web Developer, que es La Playa Estudio, Nayade, Bermúdez Brito, que es lo máximo. Y son personas que ahora son, que somos así súper, o sea, amigas, profesionales. Y también está Yari, Yari Zalendas, que me hizo mi propia estrategia, que también delegué mi propia estrategia de marca. Yo hago estrategia de marca, pero lo delegué. Entonces, me aplaudí mucho porque sentía que estaba paralizada por cosas que yo quería hacer por ese ego, en parte, ¿no? De querer crear yo misma mi marca. Y al final dije como que no necesito, o sea, puedo apoyarme en expertos. Y eso creo que también es muy importante. Totalmente, totalmente. Y habla también, pues, de esta cabeza ya mucho más estratégica, mucho más empresaria que tienes ahora, en donde sabes que necesitas un equipo multifuncional para poder traer proyectos grandes a la vida. Y que aún cuando tú sabes hacer todas esas áreas, pues, imagínate un CEO, imagínate Steve Jobs, y decía, yo sé construir y programar una computadora, y las voy a hacer todas yo. Pero, pues, no hubiera llegado hasta donde estaba hoy. Entonces, es la parte de comenzar, por un lado, comenzar tal vez tú haciendo todo lo de una marca, y tú generando todos los logos de los que diseñaste, y eventualmente, pues, ya teniendo un equipo tan grande que te ayuden ya con áreas que tú incluso hacías al principio, pero en este momento necesitas soltar para enfocarte en esa parte de la magia. Entonces, bueno, hablamos ya de cómo comenzaste primero aprendiendo, digamos, toda la parte técnica de freelancing mientras tenías un trabajo corporativo, cómo cuando saliste, pues, bueno, fue este, comenzar a hacer muchísimos proyectos para darte conocer, y cómo también a la hora en la que has ido creciendo, pues, te has dado cuenta que tu magia está en esa parte de creatividad, ¿no? Y cómo también el rodearte de más personas te ayuda a llevarlo más a la vida. Totalmente. Sí, siento que es una parte que ya no puedo no hacer. O sea, ya ahorita me 100% traigo a personas al equipo, no tengo un equipo fijo a propósito, o sea, no tengo un equipo full time a propósito, porque a veces me gusta poder, entre comillas, desaparecer un poquito, o sea, si nos vamos a, por ejemplo, no sé, spring break, o a un viaje, o lo que fuera, es como que me gusta decir, dije, cierro el estudio, nos vemos en un tiempo. Y porque también diferentes clientes tienen distintas necesidades, ¿no? Tal vez hay uno que necesita más ilustración, y hay otro cliente que necesita más copyright, y entonces tienes que ir formando el equipo de acuerdo a cómo está la temporalidad. Totalmente, totalmente. Y justo ahorita que mis hijas tuvieron spring break, que nos fuimos, fue un viaje, o sea, fuimos en un road trip de 7 horas, pero de igual manera fue medio planeado, muy impromptu, y de esa manera también tuve que armar un equipo de forma impromptu. Dije, necesito una persona que haga, que sea mi mano derecha, que sea como un clon mío, y necesito también a una diseñadora. Entonces, y también tenía una estrategia, una estrategia de marca, y ese proyecto también implementaba, teníamos que crear naming, así que traje a una copywriter. Entonces, dije, me voy al road trip, pero tengo a mi equipo trabajando, y una de las personas también tuvo que, como, o sea, como las cosas estaban un poco, las respuestas del cliente un poco vagas, entonces tuvimos que, ellas tuvieron que resolver mientras yo no estaba, y tener como ese apoyo y sentir que tenía este equipo, que podía resolver. Dije, como que, o sea, aquí hay demasiado poder, ¿no? Y no es que yo ya estaba full desconectado, o sea, no fue un viaje en que me full desconecté, o sea, no les voy a decir, es que me fui de vacaciones, y qué rico que tuve mi equipo, pude dejar todo abierto. O sea, no, en este caso no, en este caso decidí que no iba a, entre comillas, cerrar el estudio, o darme de vacaciones, o sea, irme de vacaciones, sino que me quedé un poco más conectada, pero sabiendo que ya tengo un equipo en cada proyecto que tomo, pues me da la libertad de poder hacer ciertas cosas, o enfocarme más en crecer mi negocio, ¿no? Que eventualmente también quiero poder, no solamente tener clientes, sino también crear productos para educación, etcétera. Entonces, allá vamos. Qué maravilla, además, meternos un ratito en tu cabecita, y escuchar todas esas cosas que pasan, que son, pues, tan importantes para alguien que te admira, y alguien que dice, yo el día de mañana quiero llegar a ser como ella, ¿por dónde puedo empezar? Y eso me lleva a mi siguiente y última pregunta, que es, si tú pudieras tomarte un café con la Marlene, que estaba todavía en el mundo de trabajar, diseño, pero para marcas grandes, dentro de una empresa, y está dudando si volverse freelancer o no, sin tirarse al agua, porque, pues, es mucho trabajo, y a veces no sabes si te va a ir bien económicamente o no. ¿Qué le dirías? O sea, ¿cuáles son esas, pues, experiencias, esos aprendizajes en estos años que te han hecho decir, este camino que tomé, tal vez no fue el más fácil, pero es el que más valió la pena? Uf, le diría que las respuestas no van a estar ahí apenas uno arranca a emprender, sino que se van contestando en el camino, ¿no? Entonces, que era lo que me pasaba a mí, creo que yo quería planear todo antes de poder decir, es que bye, me voy, entonces era el hecho de saber que van a salir mil y un retos, hasta los más salvajes que nunca imaginaste que podrían pasar, pero que todo tiene solución y que uno no va a saber hasta que ya estés ahí en el camino, entonces, como dice el dicho, caminante se hace camino al andar, o sea, es que uno tiene que estar ahí, o sea, para poder saber, ok, ¿cuál es el next step? Y ahora sé que ya llegué a donde quería llegar, pero entonces ahora siempre hay otra meta más adelante, y siempre hay más retos, y siempre hay más cosas, entonces, es un camino muy retador, pero es más recompensante y más lindo, y es una de las cosas más bonitas que tengo, que tengo como parte de mi vida, porque todas las cosas buenas que me ha traído emprender son, o sea, no puedo contarlas, o sea, desde las conexiones, desde los resultados, desde las amistades, desde las experiencias, o sea, todo pesa muchísimo más que los retos que uno tiene al solamente imaginarse que se quiere tirar al agua. Me encanta, me encanta, y bueno, a todos los que nos estén escuchando, tal cual, creo que no lo pudiste haber descrito mejor, o sea, literalmente, se hace el camino al andar, y vas caminando, y vas encontrándote con nuevos retos, y hasta que no los tengas en cuenta, no los puedes resolver, es muy romántica esta idea de que vas a poder tener todo planeado, pero es totalmente imposible, ¿no? Hasta que no estás allá por el que vas haciendo, pero yo le agregaría que te vas sorprendiendo a ti misma de todo lo que puedes lograr, y de cosas que antes nunca te imaginaste que ibas a conquistar, y hoy dices, wow, mira, pero hacia atrás, yo solita hice todo eso, y hoy estoy orgullosísima de mí. Totalmente. Gracias, gracias. Quinta cosita que quiero agregar, Vipao, ahora, como hablamos del tema de redes, como amarrándolo a esta última pregunta que me hiciste, quería decir que ahí también está el tema de que, ok, voy a aprender y tengo que ver a fulanita de tal como lo hizo, y tengo que aprender a no sé quién, y uno se llena como de este, de estar abrumado, de ver como que hay tantas soluciones, y tantos caminos que uno puede seguir, porque tantas personas allá afuera, tienes tanto contenido que consumir y todo, entonces que no se sientan que tienen que seguir la fórmula de fulanita de tal, o seguir que tienen que comprar sopo 200 cursos para entonces prepararse, para entonces poder salir y hacer su negocio, o sea, yo siento que también es un poco de tomar un poco lo que les aporta, y luego cerrar un poquito esa ventanita, no solamente de Instagram, sino de toda esa bulla y todas esas recomendaciones, esas cosas que pueden ser muy buenas, pero hay un momento en que uno necesita cerrar, pausar, mirar hacia adentro y decir, esto es lo que me funciona ahorita a mí, o esto es lo que voy a probar, y entonces de ahí hacerlo, y entonces ver resultados y acomodar, o sea, porque siento que uno también puede quedarse parado en ese hamster wheel, de tantas cosas que pueden pasar, y tantas cosas que uno necesita aprender, entre comillas, cuando en realidad no, o sea, la voz y la respuesta la tienes tú, adentro tuyo, es cuestión de darle y seguir. Totalmente, me encanta, me encanta ese nota. Amiga, te quiero mucho, gracias por este tiempo, contándoles a los demás cómo ha sido este camino de aprender, de ser independiente, y bueno, vamos a dejar por aquí abajito todas sus redes, que aunque hemos dicho que no estás, constantemente en la que creo de publicar, es el mejor portafolio, porque habla muchísimo del trabajo que has hecho, da un ejemplo en las cosas en las que te fijas, en el día a día, y creo que es muy intuitivo para quienes comparten ese gusto, o ese ojo por esa parte del diseño como tú, pues ahí te van a conocer muchísimo. Muchísimas gracias mi Pau, te lo agradezco un montón, y cualquier cosa aquí estoy a la orden para cualquier pregunta, para cualquier cosa, si me quieren contactar en Instagram, mi website, email, lo que fuera, aquí estoy a la orden. Un abrazo a todos, gracias mi Pau. Un abrazo enorme, y bueno, a las que nos están escuchando, nos vemos la próxima semana, en un episodio más, de Negocios Entre Cuentales.